Entre los pueblos del Callejón Entre los pueblos del Callejón Por su hermosura y un gailoel Por su hermosura y un gailoel Por la belleza del Huascarán Y sus mujeres lindas sin paz Por la belleza del Huascarán Y sus mujeres lindas sin paz Viven las gaitas, lloran las quedas Y en mi recuerdo vive Yungay Viven las gaitas, lloran las quedas Y en mi recuerdo vive Yungay Si comprendieras este dolor Si comprendieras este dolor Tal vez tu risa en llato verás Tal vez tu risa en llato verás Porque en mi pecho late un amor ¿Cuál la pureza del Huascarán? Porque en mi pecho late un amor ¿Cuál la pureza del Huascarán? Viven las gaitas, lloran las quedas